El Salvador pretende potenciar sus destinos paradisíacos a través de un plan de señalización turística en el que invertirá inicialmente 132 mil dólares. La señalización turística es uno de los componentes que en la mayoría de lugares turísticos presentan debilidades y en el caso nuestro no es la exclusividad, no es la excepción. En este sentido nosotros hemos decidido implementar este plan nacional para que esta debilidad se convierta en una fortaleza en nuestro país. La acción consiste en colocar señales en las carreteras que incluirán direcciones urbanas, peatonales, de bienvenida a municipios e informativas sobre monumentos históricos de la ciudad. Hay señales tipo 1, tipo 2, las cuales son de hasta 3 a hasta 6 metros, que son bastante imponentes y que van a tener la característica física de poder lucirse en una carretera. Serán incluidas 7 rutas, entre ellas, ruta de las flores, ruta sol y playa y ruta del café. Es un proyecto bastante innovador, está muy bonito, muy creativo, que es lo que realmente necesitamos en el turismo. La campaña será implementada en su primera fase en la zona norte del país. Lorena Miranda, Telenoticias 21.